Que yo era su amor, y que no sabía el sol, si no estaba a su lado Me dijo, también que era su paz, y que no pedía más, que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron cumplir Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron vivir ¿A poco no duele, corazón? Un saludo a la raza que viene llegando, felicidades Y a la raza de ahí atrás, que bonito baila Y a los muchachos de aquí enfrente, todo Me dije, cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar, que no se preocupara Le dije, y yo lo creí, porque dentro de mí, pedí que se quedara Le dije mentiras, todas mentiras, que turbaron mi mente, y me hicieron cumplir Le dije mentiras, todas mentiras, que turbaron mi mente, y me hicieron cumplir Le dije mentiras, todas mentiras, soltando mi mente, y me hicieron cumplir Te bailaré, los humildes, y me hicieron cumplir ¡Ay Güey, qué bonito! El que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina El que cada día aumenta su temperatura Así no te sentí insegura Seré el hombre que siempre esperaste amar ¿Por qué? ¿Por qué te trata como siempre soñaste? A quien todo me ha de confiarte Solamente es mi reflejo ¿Por qué? Solamente con mis abusos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Eres tuyo El que te escribe canciones Eres tuyo Cada palabra monta Desde que te lloraré Lindo a tu sangre De mi corazón Te va de verdad Eres tuyo Y te ha tocado el alma Y te ha tocado el alma Y te ha tocado el alma Porque el corazón Que siento por ti Aquí hay una pregunta Es lo que le dio Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Corazón Corazón Profeo ¿Por qué? No sé más que romper el silencio De este amor que por mí estoy sintiendo Aunque tiene más joven ¿Por qué? Solo me he conquistado tus ojos Y en la luz así me muero el amor ¿Por qué ya en tu corazón? Es un Dios que te escribe canciones Cada palabra de tal Es un Dios que te escribe No te sientes de mi corazón Y te amas de verdad Es un Dios que te toca Levanta el silencio